Ya ven que en México les hago videos de mercados y de tianguis, así que me dije por qué no grabarles un mercado en la ciudad de Madrid. Bueno, este es un mercado medio finolis, pero al fin de cuentas, mercado. Y me refiero al mercado de San Miguel, martes 4.25 de la tarde, había algo de gente, pero aún así se podía pasar. Les paso el tip, en fin de semana en ese mercado no se puede ni caminar, ya que es un lugar muy turístico. Venden muchas cosas, venden platillos internacionales también, pero yo me voy a tratar de enfocar en la comida y en la bebida española. Y lo primero que se me antojó fueron unos pinchos y obviamente una copita de vino, que aquí en Madrid es baratísimo y es muy bueno. Yo me pedí un pincho de barbacoa, acompañado con una salsita barbecue. Probamos y no hombre. Una chulada, que bueno estaba ese pincho. Y el vino ni se diga. Aquí me pasó algo muy bonito, ya que un seguidor me reconoció. Era de la Ciudad de México. Saludos bro, si ves este video. Empezamos bien el recorrido. Después me encontré unas brochetas. Y una de morcilla. Es a lo que nosotros le llamamos moronga. Chequense nada más, tenía muy buen tamaño. Y aquí a la morcilla le ponen arroz. Bueno, es lo que alcanzo a ver. Y va pa' dentro. También a esta morcilla le ponemos un hombre, una chulada. También estaba muy buena. Ahí me habían regalado sal para ponerle, pero ya no ocupaba. Estaba perfecta. Y me pedí un limón porque me acordé de los antilimón. Lástima que no tenían. Después llegué a un lugar donde vendían aceitunas rellenas. Las aceitunas se consumen mucho en España. Yo no era tan fan de las aceitunas, pero aquí me hice fan. Vean nada más, toda esa belleza. Ahí están mis aceitunas que por cierto me pusieron el pilón. Y lo acompañé con un vermouth. Que es un aperitivo también que consumen mucho en Madrid. Que es a base de un vino y hierbas. Yo le agarré sabor como a un brandy, pero muy suavecito. Y déjenme les digo que tanto las aceitunas como el vermouth no tenían progenitora. Y no les miento, estaban muy buenas. Fíjense que la atención en todo el mercado fue muy buena. Fueron muy amables, pero más los chicos de este local. Y estoy hablando que eran chicos españoles. Y me sugirieron probar la sidra. Que también es una bebida muy española. Y también a la sidra le damos un super like. Hostias, estos tíos eran muy majos. Me la estoy pasando muy guay. Y también de putadre. A ver a esos que se burlan de mi voz. ¿Qué tal se escucha mi voz española? Y ole, he dicho. Después le seguimos caminando y nos encontramos esto. No hay nada más español que un bocadillo de jamón ibérico. Pero ahora lo quise probar con pan de cereal. Le clavamos el diente. Fíjense que el jamón ibérico estaba muy bueno. Pero el pan no me gustó tanto. No manchen bandita. A estas alturas del partido ya iba a medios chiles. Esa copa de vino y el vermouth sí me pegaron. Y para finalizar, el postre. Un rol de canela. Que no sé si sea muy español. Pero no había muchas opciones de postres. Chulada, chulada. Fíjense que este mercado es muy turístico. Los precios son más altos en promedio que en otras partes. Pero la verdad, todo lo que probé estaba muy rico. Y la atención fue muy buena. Así que si son de Madrid o viajan a Madrid, tienen que visitar este lugar sí o sí. Y pues ahí está la recomendación bandita de un chilango probando comida en Madrid, España. Y síganme en mi Instagram ya que ahí subo la dinámica para invitarlos a comer.